Hola amigos, buenos días. Hoy es viernes y estoy en Ica. Llegué ayer alrededor de las 11 de la mañana aquí en Ica. Y ayer prácticamente descansé el día entero porque salí el miércoles a las 10 de la noche de Huaraz, tomé un autobús. Llegué a las 5 de la mañana en Lima y desde Lima cambié de terminal. Fui a la terminal de Perú Bus y a las 7 de la mañana tomé un autobús para Ica, donde estoy ahora. Bueno, ayer conocí un poquito la ciudad, caminé un poquito, almorcé, cené. Me pareció una ciudad muy viva, con bastante energía y con mucho calor. Hace mucho calor por aquí y estoy hospedado en un lugar diferente. Bueno, no estoy en un hostal, estoy en una... como si fuera una casa, como si fuera de Airbnb, aunque yo reservé a través de Booking.com. Y bueno, voy a enseñar para ustedes aquí esta... esta mi habitación. Tiene como dos camas, un baño aquí detrás de mí, unos ventiladores, unos lugares para poner la ropa, armario ali detrás. La televisión aquí detrás de mí, una mesa, hay también como un microondas y también como que una cocina allí. Y está muy, muy chévere porque pude descansar bastante, la cama es muy confortable. Después dejaré aquí abajo, en la descripción de este video, la dirección y un enlace para que los que quieren venir a Ica se queden aquí porque es un lugar muy barato, muy céntrico y los propietarios son muy, muy chéveres. Ahora voy a enseñar a ustedes este barrio. Estoy como en un barrio cerquita de todo, cerquita de la avenida principal, cerquita de los supermercados, droguerías y también, bueno, es una zona residencial. Ustedes van a ver aquí. Miren, hay unos hoteles por aquí, aquí casi toda la hora ustedes podrán tomar una moto de esas, se pasan en todos los momentos. Y ahorita por la mañana hace frío, aunque yo estoy solamente con shorts y una camiseta, pero como hoy iré a Paracas y a las Islas Ballestas, y por lo que vi en la previsión, va a hacer calor, entonces estoy así, pero quizás yo lleve una chaqueta algo más ligero. Bueno, acompáñenme hoy en esta aventura. Iré a Paracas, iré a Islas Ballestas con una agencia aquí de la región. Después también pondré aquí en la descripción el contacto de esta agencia. Me atendieron súper bien, con mucha educación, mucha amabilidad, me ayudaron bastante. Y bueno, eso, vamos a ver cómo van a ser los tours de hoy. Por la tarde aún quiero irme a Huacachina, hacer sandboard y bueno, aventurarme por allá. ¡Suscríbete! y y y y y y y ya llegué a paracas y hay muchísima gente y está increíble miren nosotros ya pasamos por seguridad y estamos caminando nos vamos a nuestro vamos a tomar nuestro bote al día delante bueno aquí vamos entrar en uno de estos botes y miren la cantidad de botes barcos que hay por aquí y está todo muy organizado todo muy bien planeado me gustó bastante la organización de ellos y 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 que venden regalos dulces típicos cerquita delante de donde entramos en los botes para hacer el paseo a las islas ballestas miren todo muy bonito limpio organizado miren las tiendas y todo y 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